Música Estamos aquí en el Teatro Nescafé de las Artes a punto de empezar la ceremonia de premiación está lleno de gente, hay una cola enorme hemos llenado funciones en el GAM, en el Teatro Nescafé son mil personas en el Voice de la Reina, en el Cine Art Alameda las dos charlas también estuvieron llenas ha sido un éxito total esta edición es lejos la más exitosa que hemos tenido estamos súper contentos le agradecemos mucho la presencia y procedemos de inmediato a compartir con ustedes la ceremonia de premiación de este noveno y nadie está en este aspecto Latte, mi letra, de Javiera Cardona de verdad fue como una experiencia súper buena yo nunca pensé que el documental iba a llegar a lo que generó ahora fui feliz porque lo conocía el festival de antes, sabía que era una experiencia súper buena, súper conocida y es un privilegio, una sorpresa de verdad haber ganado estoy contentísima y ojalá poder hacer mucho más con el premio que me dieron el premio es para los Rockers se logró algo que toda la gente que lo ve anda en raya porque tiene como mucha humanidad mucha realidad y mucho humor entonces son buenos ingresos y buena música también estamos muy felices por haber conseguido el primer premio y orgulloso esta edición 2012 del INEDIT Nescafé me parece que va superando paso a paso cada una de las anteriores la selección de las películas estuvo espectacular pero se pusieron extremadamente creativos también el premio de los abonados me pareció estupendo y creo que el INEDIT sigue siendo uno de los mejores festivales que tenemos en Chile es uno de los festivales que tiene más transversal además porque tiene películas para todos los gustos y por supuesto que la música sea la base es muy entretenido también porque se puede generar actividades cómodas además lo que pasó en la maratón fue en el centro de arte de Alameda en que la gente terminó bailando Chemical Brothers arriba del escenario y bailaron todo el concierto INEDIT es un festival inédito y yo espero que siga mucho así que los dejamos a todos invitados para la décima edición de Inegra en el Café que se van a ir con todo y aún mucho más que esta edición gracias ¡Gracias! Amén.